creo que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben nos gustó como las a negritas a ver qué hacemos con ella a ver que nos llevamos nadie sabe que pecamos por ahí hay una que tiene días por ahí que da está en con días no sé yo se lo enseño a ella está en con días por ahí hay más por allá pues a matar tiene toda la chichigua enganchada miren una ahí la tiene todas esas más de manzana como para arriba a ver que pecamos mi gente mi gente dale me gusta a los vídeos suscríbanse activa la campanita notificaciones o mira una miren una mi gente ahí parece que partió nadie la visto ahora fue que la vi para no hablar de mentira yo lo hubiese visto cuando vine a subiendo para arriba lo hice mangado de una vez ustedes saben que yo no en eso yo la peco de una vez en 30 subiendo mi gente para soltería ustedes saben que podemos agarrar un saludo para ronda y máximo cedeño que siempre están activos el saludo para tengo activos siempre chichigua rd yo ustedes saben mi gente activo hola la negrita me que pecamos mi gente que no sabe que podemos agarrar hoy le pusiste los frenillos para arriba candado tú tienes que seguir tú tienes pila que no te lleva una mete mano tú mete mano una en tú para ver que lo que es después que haga el otro vamos a ver que lo que es mi gente con esa planta que yo y pare volando vamos a ver si le damos para arriba a la plantita de nosotros cuidado que lo que es pero si la de grana que la única que tenemos ahora mismo la única que tenemos ya tú sabes ahora ya andan miren una allá donde está que es lo que es eso hay una del aire bien heavy hay padres pero tranquilo que no nos vamos a dar para arriba a ver si es verdad que ellos están de algo denle me gusta mi gente a los vídeos suscríbanse no lo olviden la planta la planta bueno ya se fue la planta parece bueno mi gente ustedes saben con la planta en el aire ya no andamos en eso cambiamos de posición porque la brisa ya ustedes saben ya cambia también la brisa vamos a ver si las llamó a ver qué hacemos que uno nunca sabe estamos volando las plantitas para ver si las llamó con una que en el aire bueno parece que viene la de nosotros ya ya ustedes saben mi gente estamos lajeando un guiso picante que vamos a tener con eso vamos a tener movedera hace rato vamos a ver qué es lo que es con esa no bulto que es lo que es mentira vamos no vamos no trae eso candado vamos que voy a ti candado tú estás loco hoy eso de nosotros mi gente ya traemos una planta para que estén claro ya traímos una ya traímos una no bulto ya traímos una para que estén claro eh ya traímos una la primera del día ustedes saben mi gente denle me gustan los vídeos compartan el contenido apoyen la página no bulto candado de una vez trajo una de una ustedes seguimos creciendo ya somos 26k ustedes saben mi gente con dios por delante vamos a seguir creciendo gracias por el apoyo gracias por el apoyo se agradece muchísimo primeramente gracias a dios y luego ustedes mi gente no bulto trajo una planta el reyfón ya te la desenredaron ya a donde candado esa amarilla tiene diseño en la imigente para que dice reyfón tiene diseño y de todo es de azul para ir pero está demasiado leve ellos hay más tranquilos desenredando la planta se nos bulto mi gente por aquel la quiere volar ya si está bonita y eso es raro loco que nos llevemos una chichigua con una chichigua negra una bonita así porque no la guisan no la hacen guiso ni lajean ni nada ellos les gustan las chichigua con diseño para mandarla pero que ya no conocen ellos saben cuando estamos aquí una vez lo que quieren es llevándola y se les devuelve la vuelta siempre terminamos coronándola aunque no siempre siempre no pero coronamos si ayer nos quemaron una pero nada esa misma no es esa misma negra es la de ayer que nos quemaron armando la planta mi gente ustedes saben para que no se vuele su blog para que no se vuele el blog para que no te vuele para que tú no te vuele están subiendo ya para allá están subiendo mira ahora subieron una negra ahora subieron una negra hay dos para mí que están en lajeo esas dos ahí sí yo creo que lajeando que están en el candado esas dos pero ya la van a mandar yo la van a mandar yo estoy seguro de que no vean ya que la subamos pero están como en lajeo no burte esas dos mi gente ahí vamos a ver a ver si es verdad que están en lajeo esa gente están en lajeo pero los que tienen un bulto fuerte porque no se la mandan vamos a volar la plantita ya está volando que no es lo mismo oh que lo que le dio ah pues que lo que no quiere volar ahora no quieren volar ahora no quieren volar ahora dime la bola ahí arriba mete mano la van a echar a la planta mi gente la verdadera planta la van a echar no bulto vamos a darle para arriba bueno yo creo que ya voló mi gente no bulto ya voló la planta de nosotros no bulto la verdadera planta y la otra también la volate volar la doya no bulto hay mucha brisa hoy esta andina ve mucha brisa miren como está aquella en la cule están al lado planta la estamos andando lejos con la otra parece que hay una para ahí que va a la ría no bulto hay una una media luna muy buena bulto este primero tenemos es como está me mi gente denle me gusta a los videos, suscribanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su like activo siempre por la plantica que nos llevamos, vamos a ver si vuelan una que están volando por ahí a ver que le hacemos pero que quiere ir para allá lejísimo donde está aquella negra el candado allá que es lo que dice nativo aquí, ya los actos con los menores bacadería tú estás lejos, tú vas lejos tú yo 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 yo